yo 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 es el stefanos bienvenidos al canal y nuevo vídeo en esta ocasión como pudieron ver en el título y en la descripción tenemos la nueva figura que salió en febrero pero apenas me digo se trata de la figura del sbet de los siete pecados capitales de seven daily sins en la versión beastal bunny conejita esta no tiene mallas pero la verdad los que hemos visto la imagen esta pompi esa figura o sea me gustó que fring haya salido como que su zona de confort y que haya hecho algo nuevo o sea algo innovador o sea será algo básico pero cumple su o sea su funcionalidad entonces producción rolame la figura y aquí la tenemos una cajota cabe declarar que esta es mi segunda figura vista o que está parada todas las que he comprado han sido pues el de rodillas sentadas acostadas pero esta es la segunda aquí ya fue la primera pero como esta figura es más reciente por eso estoy haciendo el unboxing de esta el día de hoy viendo aquí la caja tenemos el frente nos muestra aquí elizabeth bunny version one fourth scale una escala un cuarto painted figure está pintada claro que sí aquí tenemos una imagen una fotografía de la figura me gusta bastante dinámico aquí todavía más dinámico aerodinámico toda la onda lo que se va de coches y no guardan y curvas tienen una razón no solamente están por adorno aquí otro perfil y de vuelta al frente la tapa es aquí color azul y si me gustan los colores la caja bastante básica práctica acá tenemos la de hockey sino no no también una figura bastante pompi ok ahora sí vamos en el apartado del unboxing y posible aquí va un poco de historia en lo que estoy abriendo la caja pues los que sabemos o los que tenemos tiempo comprando figuras pues a partir de este año se implementó ahora nuevo método para pagar lo que es impuestos no lo que es la aduana y pues nos ha tocado batallar con eso díganme ustedes qué tal les ha ido con esa experiencia yo afortunadamente pude encontrar un banco cerquita de correos donde yo recojo mi paquete pero pues si fue hasta el segundo o tercer banco que fui y a pesar que me dijeron de acá tiene que puede ser en banco azteca pan comer y vanamex fueron los que me funcionaron allí fui a vanamex y los compitos de vanamex están como que no sé de qué me estás hablando y pues yo así de que a pues es que aquí nos pusieron la nota y le dije a ver intenta ponerlo de forma manual el chavo lo ponía y nomás no 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 pasaba de forma manual le dije presiona f11 f12 tampoco entonces el life hack no funcionó allí pero afortunadamente yo en un banco me levantaron igual si alguien más cuenta con la información y pueden compartir abajo para la otra bandita que está comprando figuras y está batallando estaría bien para la comunidad y pues bueno aquí tenemos la figura me gusta como ya fin como que ya perfeccionó al arte de cómo empacar las conejitas antes venían aquí si pueden ver de este lado tenemos las orejas y pues ellos antes las dejaban pues ya puestas en la figura pero si hay muchas ocasiones que durante el envío se rompían las orejas entonces ya lo que hicieron fue hicieron como que un molde que ya va como que aquí puesta en la figura pero está corto y ya las orejas actuales pues vienen aparte que abajo tenemos la base por lo que puedo ver es una base sencilla negra y por la figura entonces si nada espectacular aquí en el empaque pero pues se viene bien protegido y eso se agradece díganme ustedes si se han chingado el anime yo honestamente si lo empecé a ver ahí por netflix después hubo la cambio el cambio de estudio de animación y pues ya la sangre era blanca y pues mucha gente se quejó yo honestamente me quedé creo que en esas temporadas cuando hicieron el cambio de estudio y pues le perdí el paso la verdad lo que he de ver y pues bueno aquí ya creo que aquí si voy a cortar estas cintillas ah no ya vi let's do this wey la pintura esta la morrita esta bueno aquí tenemos la base negra como mencioné con este plastiquito y pues lo pongamos acá es una base negra transparente como este efecto humeado smoky pues esta interesante aquella de hokey también esta negra bueno es rojo transparente pero tiene como un efecto de diamantina esta esta lisa si noto eso luego de que esta base es más pequeña comparado con aquella entonces nos va a ahorrar bastante espacio ahí en nuestras vitrinas o shelves y pues la figura viene protegida de todos los rincones vaya hasta los dedos no había notado que tenía una posición es medio rara los dedos pero uff tiene buen peso esta chica no no hombre y pues si esta figura ya se la saben va a ir a la venta pero si no va a calar porque yo soy equipo Diane o sea Diane esa es mi waifu pero puta no le hago el fuchi a Elizabeth y continuamos con las orejas pues aquí tenemos oreja número 1 protegida claro que si me gusta lo que hicieron aquí de que le dieron como que este contraste porque en cambio aquellos es como que todo liso y en especial los que son de high school dxt creo que se llama que parecen antenas pero eso si no me gusta a mi en lo personal pero estas orejitas estan chidas uff las que viene y spoiler viene en el canal tu puse la pre orden de taiga y Hakuiya Love is War creo que se llama no fue el nombre pero esas dos y las de Love of War no mames wey las pinches orejas estan bonitas bueno ya y ahi donde venian las orejas tambien venia este peg este soporte para el tacon está lleno ahi esta uuuu ah le faltan las orejas yo ya haciendo mi grito de victoria un poco raro uff aqui esta la chiquilla ya agarro a Hoki Hoki es un personaje bastante alta entonces supongo que si yo creo que si le gana por unos por unos dos a tres centímetros todavía tiene pues la cola que se levanta un poco mas y las orejas que le da mas altura aqui viendo la altura de cadera las dos si estan casi a la misma altura yo creo que Hoki si esta un poquito mas alto tiene mas pierna pero pues de vuelta en el anime de Enfenestratos pues si los personajes estan como que lagueruchos en especial Hoki yo creo que es la mas alta de las waifus entonces si aqui esta bastante notable pero la base creo que no era necesaria con esta que fuera tan grande la de Lesber esta perfecto no creo que necesitamos mas este tamaño mas circulo sin sentido para soportar la base ok ahora si y criticas de la figura como estaba mencionando al principio me encantó que Fring haya hecho algo distinto que no simplemente se fue o con Bare Legged o que se haya ido con las mallas lo cual pues es algo que muchos compramos la figura por esa simple razón pero a mi me gusto que se tomaran la libertad de hacer algo distinto y que si iba de acuerdo al personaje que se llevó a ver en el anime la morra pues llegó a utilizar este conjuntos donde no estaba como que asimétrico sino que a lo mejor tenía un lado tenía una manga y el otro no o eran colores contrastantes que en este caso tenemos aquí que el tacón blanco y el otro tacón de color negro no es un negro puro yo diria que inclusive hasta se ve como azul marino pero pues si se entiende que quieren ir como que un color negro azul marino yo siento que el azul marino ya que es un color complementario con el gris el cabello se ve al menos con esta luz que es la luz blanca se ve en un tono como azul mentoso pero muy leve como color cielo pero o sea en ciertos ángulos la sombra donde es un poco más predominante si se ve un tono más gris más plateado la verdad o sea yo viéndolo aquí en persona con esta luz si se ve como un tono gris pero con ese toque ese tonito azulito como mentoso como mencioné de vuelta me gusta el contraste aquí de que aquí tiene el calcetín la malla pompi tiene acá la manga la manga tiene terminando este efecto copa entonces esta como que copiado esta holgado aquí tiene pues un cuellito creo que Hockey también tiene bueno ella tiene el cuellito pero con el con el moñito este como una bufanda pero esa es como tipo seda haciendo la ilusión como un tipo corbata entonces algo bastante femenino me gusta aquí en su brazo derecho tenemos como una banda de color plateado igual me imagino que pues sería como metal o es lo que quiere replicar claro cuenta con su puño en su brazo derecho aquí en el cabello no le veo errores claro siempre en la parte donde tenemos como que la bandita de las orejas se suele ver como que las uniones del cabello pero aquí siento que pudo haber sido mejor pero pues eh yo la va a estar viendo de lejos abajo y se va a ver pompi la parte de atrás o sea la morra si es una curvilínea entonces está bastante bien algo que estoy notando luego luego es de que la base si hay que limpiar las manos o poner unos guantes está lleno de huellas digitales cambio esta ¿no? entonces eso está pues un toque ¿no? ahí con un con un este trapito de microfibra lo limpia y queda chido entonces si ya viéndolo en persona yo pensaba que el conjunto era hacer color negro pero a menos así se ve más como que en el arte que se hizo pero en persona yo lo veo en un azul marino igual a lo mejor en un luz un poco más este fría o más cálida pueda que se vea un poco más negro pero en esta luz blanca se ve azul marino las sombras quedaban perfectos o sea me gustó que tiene este tono mate que también es algo distinto que porque no antes tienen como que este efecto glossy pero este es mate los ojos la expresión el aretito o sea no me gustó bastante y las orejas no se ven muy goofy entonces eso me gustó porque es tan muy largo esto es como que más corto más este estético en mi opinión entonces aquí tenemos la figura de Elizabeth escala un cuarto pero pues bueno chicos ahora sí díganme ustedes qué les pareció la figura de Elizabeth pongo a Hoki atrás nomás fue para comparación también si les interesa ver el video reseña unboxing de esta figura acá está la carta o lo dejo en la descripción comenten abajo qué les pareció la figura está Pompi Estefanos hablas mucho haz tus videos más cortos eh quieren comprarlos si es que para la fecha que subo el video sigue disponible lo pondré abajo en la descripción el link para Mercado Libre para los panas de Guadalajara contáctenme en Instagram también síguenme en mi Instagram no sé dónde tenga el espacio yo creo que acá va a estar el espacio de mi Instagram para pues contenido un poco más de mi ser quizás cuando reciba algo nuevo suelo abrir como que ahí de que ah miren llegó mi paquete de correos de México y ahí como que un sneak peek de lo que se viene al canal este fue su amigo Estefanos nos vemos para la próxima chau